¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Fer. Uno de los problemas más comunes al imprimir en 3D es la adherencia. Tú ya sabes que si tu pino se te despega de la cama perdiste toda tu impresión y es muy común ver usuarios principiantes con espaguetis enormes. Me han preguntado mucho cómo lograr definitivamente que tus piezas adhieran bien a la cama de impresión. Y bueno, he decidido hacer un vídeo en el que comparto algunos de los métodos que yo he probado para tal fin. Lo primero que debo de decir es que el material es muy relevante en este asunto. Hay materiales que se adhieren mejor que otros. En este vídeo no quiero hablar de marcas porque entonces las variables se multiplicarían demasiado, pero tomemos en cuenta que para diferentes materiales hay quien usa diferentes técnicas. Como siempre te digo, esta es solo mi opinión y mi experiencia. Y sí, claro que me puedo equivocar o que incluso alguno de ustedes lo haga mucho mejor que yo. Si es así, escríbelo aquí abajo en los comentarios o en nuestros grupos de Facebook o Discord. Los enlaces siempre te los dejo en la descripción. Entonces, ¿Cómo mejorar la adherencia? Bueno, lo primero y más importante de todo es tener una cama bien nivelada. Si eso te falla, olvídate de cualquier producto y de lo que voy a decir en el resto del vídeo. Nivelar tu cama es esencial. Si recién inicias, no mate tu tiempo para hacerlo. Comprueba el nivelado al menos unas tres veces. ¿Cuánto tiempo puedes hacerlo más rápido? Ya verás. Aún no hago un tutorial de cómo nivelar la cama. Esto es porque ya hay muchos en YouTube, pero si te gustaría que ya te explicara cómo hacerlo, escríbelo en la sección de comentarios y lo traigo muy pronto al canal. Otra cosa que también puede influir es la superficie de impresión. Con los años yo he visto cómo las técnicas han cambiado. Siempre para mejor. En algún tiempo se imprimía sin cama caliente. Después la cama caliente se implementó para mejorar la adherencia para materiales más complejos como el ABS. Luego le pusimos cinta de pintor azul a las camas. Luego yo empecé a imprimir directo sobre la plancha de aluminio. Después probé cristal, salieron las camas de borosilicato, las camas magnéticas y recientemente los flejes de acero. Todos estos tipos de superficies se han pensado para mejorar la adherencia, pero hay algunos métodos para lograr que dicha superficie, en donde imprimas, permita que la pieza se pegue e incluso termine siendo más difícil de retirar. Pero es un poco lo que buscamos, ¿no? Que no se mueva la bendita impresión. Lo primero que se me viene a la mente como elemento agregado es la famosa cinta de pintor, la de color azul. Personalmente te puedo decir que sí funciona. La usé por un tiempo considerable en Neanet A8 y cumplí con su cometido. Sin embargo te deja unas líneas en la primera capa, justo en las líneas en donde se unen las diferentes tiras que van a cubrir toda la cama. La otra razón por la que dejé de usarla es porque se suele romper cuando despegas tu pieza. Esto hace, irremediablemente, que quites las tiras dañadas y le pongas más cinta. Como puedes imaginar es tedioso y un desperdicio de cinta y valiosísimo tiempo. Actualmente yo uso spray para cabello. Me da buenos resultados en las diferentes camas que tengo aquí. La cámara de la Ender 3, que es un espejo. La cámara de la Genius, incluso en la cámara de la Easy Trip X1, que no puede calentarse y tengo que imprimir directo en el vidrio. He probado al menos tres marcas en México. Por si se llega a colar en el vídeo, siempre elijo la que tiene el envase más discreto. Y por lo que he preguntado, me parece que cualquier marca te dará buenos resultados. Yo recomiendo que vayas por la más económica. Usar esto es fácil. Tan solo rocias un poco por toda la cámara o solo en donde vayas a imprimir. No es necesario aplicar antes de cada impresión. Con el tiempo te darás cuenta que tanto necesitas agregar. Por cierto, una limpieza de vez en cuando a tu superficie de impresión no le cae mal. La puedes limpiar con agua y jabón o con alcohol isopropílico. Yo no lo hago tan seguido, pero no tienes que hacer como yo. Cuida a tu impresora y ella va a cuidar de tus impresiones. El producto para mejorar la adherencia de la cámara que he probado más recientemente es este. Se llama Polymer Adhesive. Me lo han servido mis amigos de TRIED, una tienda con sede en Guadalajara, México. Te voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo. Checa su blog, tiene mucha información de valor que te puede ser útil. Por ahí a lo mejor encuentras algunos supones. Este producto ha sido diseñado por la empresa Vision Winner, una empresa estadounidense que presume haber creado un compuesto completamente seguro para los débiles humanos y dedicado a mejorar la adherencia de filamentos que se imprimen a altas temperaturas. Aquí debo hacer un paréntesis. Sé que la mayoría de los que ven este canal imprimen con PLA, PETG y algunos con ABS, pero la cantidad de materiales disponibles en el mercado son muchísimos y algunos de ellos están pensados para aplicaciones de ingeniería muy demandantes y cuyo proceso de impresión supera los 300 grados centígrados. Pues justo en estos materiales está pensado este producto. De hecho, en el mismo empaque se menciona que está diseñado para PEI, PIC, PPSU, nylon y fibra de carbono. Así que si es tu caso e imprimes con estos materiales, esta puede ser la opción que buscas. Ahora, ¿sirve para los filamentos que imprimimos nosotros los mortales? Pues desde la misma página del fabricante mencionan que se ha probado con gran éxito en PLA, ABS e incluso nylon, que se imprimen a temperaturas muy inferiores. En el empaque viene un cuatecito de 100 mililitros con un líquido rosa, una brocha que nos servirá para aplicarlo y un pequeño instructivo. La forma de aplicarlo es simple. Primero debes asegurarte de tener la superficie completamente limpia y seca, y después justo sobre la superficie de impresión hay que dibujar una X, enseguida un círculo que la cubra y finalmente con la brochita distribuimos todo el líquido uniformemente en un sentido y después embarras el líquido en el sentido opuesto. Fácil y limpio de usar. Ahora, el bote parece pequeño, pero lo que usas es mínimo y seguro que durará muchas impresiones. Si sigues mis vídeos has escuchado sobre los problemas de adhesión que tuve con la ET5 Pro, pues justo ahí fue donde probé este adhesivo y va muy bien. Cumple con su cometido, aunque es cierto que ya había solucionado lo de la adhesión bajando la altura de la primera capa. El precio de este producto no es tan atractivo, unos 70 dólares más o menos en México. Por supuesto que este adhesivo está diseñado para materiales de temperaturas muy altas, cuyos precios también son superiores y es indispensable no perder una impresión por algo tan básico como que se despegue de la pieza, ya que este error sería muy costoso económicamente. Te lo recomiendo, depende. Para PLA o PETG creo que no es necesario hacer un gasto tan elevado. Yo uso SPY para cabello y creo que va bien, aunque cuando imprima con los filamentos premium de extruder que me han salido algo caros, seguramente lo voy a usar esto para estar aún más seguro de que nada se despegue, pero de verdad no es necesario. Ahora, respecto al ABS, este suele dar un problema de adherencia sobre todo en impresoras abiertas. Yo casi no imprimo ABS, pero si tú necesitas o prefieres imprimir este material, seguramente este producto te ayuda a eliminar el tan molesto warping que suele aparecer muy seguido. Considera probarlo, igual y es justo lo que buscas. Y finalmente el nylon, que es un filamento más caro. Aquí quizá el evitar a toda costa el desperdicio de material ocasionado porque se despegue una pieza, justifique el precio de este producto. Pero eso depende de ti. Debo decir que para filamentos de baja temperatura, como los mencionados anteriormente, no es necesario aplicar antes de cada impresión. Yo llevo más de 20 impresiones si no he tenido que volver a aplicar. Por cierto, una vez terminada, la pieza se despega solita al enfriarse la superficie de vidrio. Desafortunadamente no he probado con filamentos de alta temperatura, principalmente porque no tengo una aplicación real para ellos y por lo tanto mis fusores no están preparados para tal trabajo. Pero si quieres que trabaje este tipo de filamentos, escriben en los comentarios y prepararemos alguna serie especial. Si estás en México y decides probar este producto, te dejo el enlace de TRIP en la descripción. Igualmente checa su amplio catálogo. Tienen mucho tiempo surtiendo de suministros relacionados con impresión 3D y es una tienda seria de donde puedes comprar con confianza. Si estás en otra parte del sistema solar, te dejo el enlace de Vision Miner en donde puedes encontrar los distribuidores oficiales de este producto. Seguimos. Otro producto que seguramente has escuchado o vas a escuchar es la barra de pegamento adhesivo escolar. En México se le conoce como Prick, que más bien es la marca o su marca de resistor. Eso no importa. La barra de pegamento solo la debes pasar encima de la superficie de impresión. Aquí yo sugiero que si las quieres probar, sea solo en superficies completamente lisas, como el vidrio o un fleje. Ojo, ni la cama de la Ender 3 ni de la Artillery son completamente lisas. Yo la probé hace ya un tiempo, pero no me gustó. Me daba la sensación de que la superficie se ensuciaba mucho y tenía que limpiarla casi a diario. Probablemente por el polvo. Ya te digo que se le pega todo. Te lo comparto porque creo que a muchos les ha funcionado y para que lo consideres. Si nada de esto funciona y estás completamente seguro que la nivelación de tu cama está perfecta, prueba reduciendo la distancia entre la boquilla y la cama en la primera capa de impresión. En cura se llama distancia de capa inicial. Yo uso por defecto una altura de capa de 0.2 milímetros para una boquilla de 0.4 milímetros. Como te había dicho, en la ET5 Pro de Ender, he tenido varios problemas de adherencia y antes de probar el polimer adhesivo, apliqué este método y fijé una altura de capa inicial de 0.16 milímetros. Esto hace que tu boquilla imprima mucho más pegado a la cama, ayudándole así a que saliera mejor. Por cierto, la velocidad de la primera capa siempre es muy lenta. Yo uso 20 milímetros por segundo. Y tampoco debes bajar tanto tu boquilla en la capa inicial. Toma en cuenta que si está demasiado pegado, el filamento no saldrá y puede ocasionar un taconamiento y no queremos eso. Otra cosa que debes considerar es que si está demasiado pegada, la primera capa puede expandirse ligeramente y formar un exceso en la base de tu pieza. Aunque lo puedo retirar fácilmente, creo que es importante que lo mencione. Y por último, cura te da un menú completo que se llama adherencia a la placa de impresión. Lo deje al último porque estas herramientas nos ocasionarán un gasto de material y un gasto extra considerable de tiempo. Tienes tres opciones. La primera es falda. Esta solo te ayuda a imprimir un contorno completo de tu pieza y te sirve para purgar un poco la boquilla y para asegurarnos de que la adherencia es buena. Si se imprime bien tu falda, lo que se imprima dentro de ella tendrá la misma adherencia. Otra opción es borde. Esta herramienta genera un exceso del contorno de tu pieza hacia afuera. Es como un soporte extra que va pegado a la cámara y le ayudará a tu pieza a fijarse de mejor forma. Personalmente yo lo uso siempre que necesito soportes de árbol. Necesita una mayor estabilidad y me tiene a mí mucho más tranquilo de que no se desplegará. Úsalo cuando tu figura tenga poca área de contacto con la superficie de impresión. Y la última es la balsa. La más extrema de todas. Ya que crea una cama completa de material y tu impresión va sobre esta cama. La balsa tiene la desventaja de que tarda mucho tiempo en imprimirse y gastar mucho material. El lado positivo es que le agrega una adherencia extrema a tu pieza. Tanto que puede llegar a ser difícil de despegar tu impresión de la balsa. Úsala sólo cuando sea necesario. Tome en cuenta que el material que use tu balsa seguramente terminará en la basura y no queremos desperdiciar tanto material. Ahí lo tienes. Espero que algunos de estos métodos te ayuden a mejorar la adherencia de tus piezas. De verdad te lo digo, la nivelación de la cama es la clara. Si tienes algún tip extra, escriba en la sección de comentarios. Si te sirve alguno de estos consejos o si alguno no quedó muy claro de cómo utilizarlo, igual escríbeme aquí abajo. Siempre respondo todos sus mensajes. Muchísimas gracias por todo el apoyo del canal. Estoy muy contento con la comunidad que estamos creando y yo siempre trataré de corresponderles con más y mejor contenido. Un abrazo a todos. Yo soy Fer. Nos vemos en el próximo video. Chao.